La sobra de la fruta, sobre todo, se va revolviendo, eso es materia orgánica, lo mejor. Ahora, pues, aquí tengo tierra, o sea, ya le voy revolviendo de esta. Le voy echando unos días, de hecho, las frutas, las cámaras de la fruta, y así voy preparando la tierra, durante el invierno, voy echándole agua, voy echándole desprendicio orgánico, y eso es lo que hay, se le va revolviendo, y se prepara, pues, la tierra para la sembrar. La sobra de la fruta, sobre todo, se va a la sembrar. No, 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 no. No, 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 no Ese correo se va removiendo para que no haya perdido la suerte. que sea todo tipo de una tierra y por otro tipo de otra aquí veis un cachorro de estos pues ya veis aquí es que este año voy a poner una parra una parra de estable uva y eso lo vivimos viendo que se sale bueno ahora vamos a buscar y vamos a rellenar unos macetitos aquí estoy mostrando para sembrar lo que quiera sembrar en todas las peces bueno pues esto de de saber un poquillo pasa eso que os digo muchas veces que no es igual ver una cosa desde un punto de vista que desde varios si conoces un poco el mundo de las plantas te das cuenta de varias primero por ejemplo sabemos que hay plantas que son semillas y hay otras plantas que se siembran o sea tú cortas un trozo de esa planta pones en la tierra y de por sí ella suela echa raíces eso se llama Ceresquerges pero la naturaleza te enseña mucho más por ejemplo de que te das cuenta de ciertas plantas ves que hay algunas plantas que son hermafroditas o sea todos sabemos más o menos el concepto de hermafrodita lo que quiere decir o sea contiene los dos sesos es un ser que tiene los dos sesos en pocas palabras puede auto-regenerarse puede digamos procrear por sí solo entonces ves que de que hay una planta hermafrodita esa planta echa frutos echa flores y echa frutos echa semillas entonces las flores tiene un tipo de flor que echa semillas y tiene otro tipo de flor que echa frutos pero a su vez ese mismo polen esa planta macho esa parte macho poliniza a la parte entonces ahí podemos ver el resultado de todo o sea esa planta nos da la evolución de la vida o sea tiene una parte hembra tiene una parte macho la parte macho tiene una parte hembra y da frutos pero da también semillas hay plantas hay plantas que el fruto es la semilla pero otras plantas no es el fruto es la semilla como ya habré dicho hay plantas que es la forma de plantarlo digamos es hacer esquerque hacer cortar trozos y sembrarlos hay varias plantas así no es ningún secreto o sea hay gente que lo mismo secreto que todo hecho la han puesto ahí una semillita y tal no es así pero ¿qué nos enseña esto? bueno pues yo voy a decir qué nos enseña las plantas más frutitas son todas las semillas que generan o sea todas las semillas que genera cada flor que se poliniza cada flor hembra que se poliniza con 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 el macho todas las semillas que produce ese fruto son o bien hermafroditas o bien hembras jamás aparece un macho jamás si esa planta está sola jamás aparece entonces te quedas pensando y dices vamos a ver si